Ay la economía, ay la economía Ay mi presidente, ay mi presidente Yo sé que tú puedes, yo sé que tú puedes Resolver la economía, resolver la economía Ay hermano, ay hermano Yo sé que tú puedes resolver la economía Ay mi gente, ay mi pueblo Yo sé que tú puedes resolver la economía Un, dos, tres, cuatro Canta América, para América y para el mundo Yo sé que tú puedes Canta América, para América y para el mundo Yo sé que tú puedes América sufre, el mundo padece Todo es tan difícil, todo es tan difícil Con esta mala economía Y el hambre aumenta La pobreza crece Yo sé que tú puedes Nosotros los pobres Bailamos salsa ¡Oh merengue! Salsa, merengue Salsa, merengue Salsa, merengue La economía Hay la economía Hay la economía Hay la economía Ay mi presidente Ay mi presidente Yo sé que tú puedes Yo sé que tú puedes Resolver la economía Resolver la economía Ay hermano Ay hermano Yo sé que tú puedes Yo sé que tú puedes Resolver la economía Ay mi gente Ay mi pueblo Yo sé que tú puedes Resolver la economía Un, dos, tres, cuatro Canta América Para América Para América Para América y para el mundo Yo sé que tú puedes Canta América Para América y para el mundo Yo sé que tú puedes América sufre El mundo padece Todo es tan difícil Todo es tan difícil Con esta mala economía Y el hambre aumenta Y el hambre aumenta La pobreza crece Yo sé que tú puedes Nosotros los pobres Bailamos Salsa O veré que es Merengues Salsa Merengues Salsa Merengues Salsa Merengues La economía Yo sé que tú puedes La economía